9.23, continuamos en Ampliación de Noticias, ocupándonos, por supuesto, de la situación de nuestros compatriotas que vienen siendo afectados por los cambios en el clima. Nuestro invitado es Bernardo Paso, congresista de Somos Perú. Muy buenos días, congresista. Bienvenido, Ampliación de Noticias. Sí, buenos días, estimada Marila, buenos días también al señor Fernando, y un saludo cordial de acá desde la capital provincial de Sechura, Piura, del desierto de Sechura. Díganos, por favor, ¿el paro que se llevó a cabo ayer culminó de manera total? ¿Era de un solo día? Sí, efectivamente, el día de ayer ha sido un paro en ciertos puntos estratégicos que la población ha actuado de manera, digamos, incluso en una marcha multitudinaria que se hizo por las principales calles de Piura. Conjuntamente con las autoridades, incluso participó no solamente el gobernador regional, los alcaldes provinciales y distritales, sino también el arzobispo de Piura, respaldando, digamos, esta posición como una medida de protesta en cuanto a pedir al Ejecutivo que se efectivice de una vez por todo el apoyo, ya, digamos, en los compromisos hechos a la ciudadanía, principalmente, en poder juntar mayor presupuesto para la emergencia y la transferencia que sea efectiva, inmediata, que no se dilate más tiempo y que indudablemente se transfiera a las 65 municipalidades y al gobierno regional. Además, otra de las propuestas, don Fernando, es de que el drenaje plural... Discúlpenme, conversista, discúlpenos un instante, tenemos que dar cuenta de declaraciones que está formulando la policía. A las 9 con 38 minutos, retomamos nuestra conversación con el congresista Bernardo Paso, que es de la bancada de Somos Perú, pero se encuentra en la región Piura. Estábamos conversando con él sobre las reuniones que sostuvo con autoridades de esa región luego de que el paro convocado para ayer fuera suspendido. Congresista, muchísimas gracias por haber esperado en la línea para poder ofrecernos detalles de esta reunión que permitió finalmente suspender la paralización. Y usted nos decía que estaban exigiendo, pidiendo, haciendo todos los esfuerzos para que finalmente el dinero que se requiere, los recursos que se requieren para atender la emergencia en el norte llegaran. ¿Cuál es el resultado de la reunión? ¿Ha sido positivo o negativo? Sí, efectivamente. El día de ayer el Ejecutivo, a través del Viceministerio de Gobernanza Territorial que lidera el Viceministro Paúl Caiguaray Pérez, en coordinación con el gobernador regional, se ha dispuesto la instalación de dos mesas de técnicas para el día 24 y 25 de abril, de la cual es importante que participen todas las autoridades, incluidos los alcaldes de los centros poblados, igualmente los colegios profesionales. Y decía que anteriormente que entre los planteamientos propuestos es que se jute de una vez por todos el drenaje pluvial urgente, no tras la aprobación del plan maestro de drenaje pluvial urbano aprobado en diciembre del 2022. O sea, ya había un estudio, hay estudios técnicos. Además, sí, que se efectivice la dotación de agua potable a través del EPS Grau, que lamentablemente es una empresa muy cuestionada y que lamentablemente ha colapsado el servicio en muchas provincias de la región. Además de disponer de más maquinaria para el drenaje de cuencas ciegas, en los asentamientos humanos, centros poblados más alejados de nuestra región. Y asimismo, uno de los planteamientos concretos que lo venimos haciendo y de todas las autoridades, es que de uno por todos se elaboren los estudios técnicos y mediante la decisión política se ejecute la salida del mar a través de Punta Reventazón, acá al sur de Bayor, porque eso sería, digamos, una de las soluciones para no estar en este tema de... Está usted hablando, congresista, que el río pueda desembocar en el mar. Así es, así es, don Fernando. ¿Cuántos kilómetros faltan todavía para que el agua dulce del río pueda terminar en el mar? Ya, son aproximadamente 110 kilómetros a partir de la carretera que va, digamos, desde Bayóbar hacia Chiclayo, ¿no? Recuerde que las aguas en este momento se están dispersando en ahora la llamada Laguna La Niña. Entonces, esta propuesta ya viene desde hace prácticamente 15 años atrás, pero bajo los gobiernos que han pasado, lamentablemente, poco o nada se ha hecho. Y eso se requiere, tomando en consideración, Fernando, porque, mire, se habla ya de que se avecina el fenómeno del niño global. Incluso algunos especialistas, como la de la Universidad Nacional de Trujillo, han, digamos, han alertado que ante el calentamiento de agua de mar, que en este momento está con 24 grados, puede sufrir una alteración y estamos prácticamente con ya en la cabeza prácticamente con un mega niño, que contraería, lógicamente, un desastre natural impredecible. Entonces, creo que es importante porque las aguas cálidas están, digamos, en la franja del litoral peruano y, lamentablemente, gracias a Dios, las lluvias se vienen, digamos, dando con mayor intensidad en el mar. Entonces, creo que es importante para que nuestras autoridades, y uno por todos, no esperemos hasta septiembre, octubre, noviembre, sino desde ahora se tomen la previsión del caso porque, lamentablemente, se están ya dando emergencias. Por ejemplo, el día de ayer, ante una avenida de agua que ha llovido en el medio Piura, se ha inundado ya cada parte de la provincia de Chura, en la zona del Cacerío Chutuque, del distrito de Cristo Novalga, y, lamentablemente, los pueblos del Bajo Piura estamos prácticamente en una situación de que no duerme tranquilo la gente, y es más, la cuenca del río Chira, que empieza, digamos, en el límite con el Ecuador, prácticamente se han inundado muchos cientos de hectáreas en los distritos de Bichayala, Motape, Marcabelica, Tamarindo, y efectivamente es un tema que prácticamente en este momento sí. Muy bien, muchas gracias. Gracias, congresista Bernardo Paso, tomamos nota de que lunes y martes de la próxima semana habrá una mesa técnica en la que se hablarán por lo menos tres temas que mencionó usted, drenajes pluviales, agua potable y desembocadura del río Piura en el océano. Mávila, nos vamos de Piura hacia el sur. Vamos a estar.